bienvenidos al canal en esta oportunidad les explicaré de cómo realizar mensaje personalizado como éste que observa o en vez con la nueva función que implementó el bot mex 6 de inserciones en su plataforma sin más vamos primero a la página de mex 6 una vez que ingreses a tu servidor que se encuentra alojado el bot mex 6 verá un recuadro como éste llamada inserciones le damos clic en esta ventana vamos a poder crear nuestro mensaje personalizado o en vez con las funciones que nos están implementando mex 6 que va a resaltar que para añadir más deberían ser usuarios premium ya que sólo nos permite un mensaje de inserción como tal bueno voy a mostrarles de cómo crear el mensaje en el primer recuadro vamos a colocar el canal donde deseen que vaya su mensaje yo por ejemplo lo colocaré uno ya creado que tengo debajo le colocaremos una descripción y cómo se llamará su mensaje en la opción de autor le podemos colocar algún nombre también le colocaremos una imagen como ven se agregó lo que es la imagen y el nombre que le hemos colocado autor acá le podemos poner una miniatura de imagen de que irá en el texto pondremos un título que llevará nuestro mensaje como tal en la parte de abajo en el recuadro vamos a colocar nuestro texto y irá en el mensaje como tal una vez crear nuestro mensaje en la parte del pie de página nos dará también la opción de agregar una imagen y texto aquí en la imagen le podemos colocar nuestra imagen de disco de nuestro servidor y el nombre también nos da la opción de cambiarle el color al lado lateral de la barra y damos guardar y una vez guardado como se observa nos vamos a nuestro servidor de discur y vemos que se agregó en nuestro canal que le hemos especificado el mensaje ya personalizado en donde está el nombre del actor el título el mensaje de la imagen y el pie de página bueno eso es todo amigos si les gustó el vídeo den un like y suscríbanse gracias